Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Había una vez un compositor El capítulo de hoy es muy especial Y por eso me vestí de gala Y traje mi flauta, mi atril y mis partituras Hoy vamos a conocer más sobre la orquesta Una agrupación de personas que normalmente Se visten de negro, muy elegantes Y llenan el escenario del teatro Para entregarnos lo que se llama Música sinfónica Un tipo de música para el que Beethoven compuso Obras realmente maravillosas ¿Me acompañan? Atentos En el capítulo pasado Hablábamos de cómo Los compositores como Ludwig van Beethoven Eran capaces de tomar las cosas que ocurrían a su alrededor Como la naturaleza Y así convertirla en un producto musical nuevo Para poder transmitir una idea O la emoción que le produce a un paisaje Algo así como lo que ocurre con los magos Que toman distintas cosas que ocurren alrededor de ellos Para construir un producto completamente nuevo y diferente Así como en la naturaleza tenemos contrastes Como un día de sol, un día de lluvia, un trueno Lo mismo ocurre a nuestro alrededor Con las cosas que suceden en nuestro barrio En nuestra ciudad, en nuestro país En el mundo entero Esto lo toma el compositor Como un material para poder generar Melodías, ideas musicales Y por supuesto, Beethoven Esto fue lo que hizo Para poder poner en música Muchas de estas cosas que ocurrieron Alrededor de Beethoven A lo largo de su vida Beethoven utilizó Muchas veces La orquesta sinfónica Vamos a encontrar música de Beethoven Que tiene pasajes muy dramáticos Y tiene otros también dulces Sobre el escenario Estamos viendo una orquesta sinfónica La orquesta Es un grupo grande Que puede alcanzar Una gran capacidad sonora Y probablemente Esto Beethoven lo tomó Como un recurso Muy importante para él Para poder volcar Ese carácter Apasionado Dramático Intenso Que lo caracterizaba Si miramos una orquesta De frente Esto es lo que vamos a ver Un grupo grande de personas Que tocan violín Estas personas Se sientan de a dos Juntitas Para compartir Un atril En este atril Ellos ponen su música Y los violines Están ubicados Como grupo En la parte izquierda Delantera Del escenario Al lado derecho También adelante Vamos a encontrar El grupo de los violonchelos También llamados Chelos Son un grupo Aunque no son tantos Como los violines Entre los violines Y los chelos Vamos a encontrar El grupo de las violas Y por último Al costado de los violonchelos Vamos a encontrar Un grupo De instrumentos Grandes De personas Que los tocan de pie Estos son Los contrabajos También es un grupo Pero menor que todos Los otros De los instrumentos de cuerda Violines Violas Chelos Y contrabajos Conforman el grupo De las muerdas De la orquesta Ahora Demos un paso atrás Y miremos Quienes sigue En este caso Nos vamos a encontrar El grupo de los instrumentos De viento Madera Aquellos instrumentos Que necesitan De una corriente de aire Para poder sonar A un lado Tenemos las flautas Que En la época Cuando Beethoven componía Normalmente Eran dos En la orquesta Pero Beethoven Fue un revolucionario Porque fue el primer músico Que se atrevió A poner una tercera flauta Un poquito más pequeñita Llamada Flautin Al costado de la flauta Vamos a encontrar El grupo O la fila De los oboes Que Normalmente son dos Y detrás de los oboes Van a encontrar Unos instrumentos Largos Que se tocan Con un bisel De metal Llamado Fagot Algunos dicen Que el fagot Es como El abuelo En la familia De los instrumentos De viento madera Por su sonido Grave Y adusto Y al costado Y al costado De los fagot Vamos a encontrar La fila De los clarinetes Seguimos entonces Unos pasos Más atrás Y en ocasiones Un poquitito Hacia el costado Y nos vamos a encontrar Con una fila De instrumentos Grandes Y brillantes Llamados Los instrumentos De bronce Aquí Vamos a encontrar Los cornos O trompas Las trompetas Los trombones Y en algunos casos También vamos a encontrar La tuba Miren que lindo Como se va armando La orquesta A mi no deja De sorprenderme Piensen además Que muchas veces Acá tenemos Grandes amigos Y también tenemos Parientes A veces Un papá Que toca el violín Le enseñó a su hijo A tocarlo también Y cuando este hijo creció Formó parte De la misma orquesta Y llegamos Al fondo Del escenario Donde vamos a encontrar A un grupo De instrumentistas Con unas personalidades Fantásticas Que tocan también Unos instrumentos Fantásticos Estos son los instrumentos De percusión Vamos a encontrar Algunos muy pequeñitos Y también vamos a encontrar Unos muy grandes Que hacen unos sonidos Capaces de Impresionarnos Aquí tenemos Nuestra orquesta sinfónica Uy Deje fuera Alguien muy importante Yo estoy segura Que ustedes ya saben Quien es Claro El director De orquesta Porque sin director La orquesta no funciona Con algunos instrumentos más O algunos instrumentos menos La orquesta Fue una agrupación Que inspiró a Beethoven Para hacer Una gran cantidad De composiciones Hizo nueve sinfonías Un grupo de aberturas Y algunas piezas Llamadas piezas sinfónicas Como esta Que hemos estado escuchando Que se llama Las ruinas De Atenas De Atenas Y que Beethoven Compuso Como una forma musical De acompañar Los versos De su amigo Fonkotsebue Basados En la idea De la diosa Atenea Que regresa A la ciudad Que lleva su nombre Luego de miles Y miles De años Y se entristece Al encontrarla Completamente En ruinas Niños Estuve feliz De acompañarlos El día de hoy Y los dejo invitados Para que vuelvan A conectarse La próxima semana A un nuevo capítulo De había una vez Un compositor